¡Hola familia! ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo soy Mara. Quiero decirles que yo estoy muy agradecida con ustedes de que entran a mi canal. Porque si me doy cuenta que ustedes ven mis recetas y de verdad me siento muy complacida y muy agradecida con ustedes. Bueno, familia, yo les comento que voy a hacer en este día una sopita de fideo cambaray. Vea usted, aquí tengo, bueno, yo voy a utilizar esa marca. Ustedes pueden utilizar la que gusten. Bueno, mire usted, yo utilizo la sopa de fideo número 2 porque hay número 1 y hay 0, pero esos fideos ya son muy delgaditos. Entonces yo utilizo el número 2 porque así no se me desbaratan mis fideos. Bueno, mire usted, para esta sopita yo le voy a poner granitos de elote, le voy a poner una calabacita y aquí están nuestros jitomates, nuestra cebolla, un diente de ajo, cilantro, salecita y nuestro aceite de oliva como siempre. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es nada más rebanar nuestra calabacita. Así, esta calabacita se la vamos a poner a nuestra sopa, nada más en crudo. Cuando ya tengamos todo preparado, lo que vamos a hacer, que le vamos a dejar caer ahí los pedacitos de calabacitas, así vea usted, así en crudo. Y nuestro elote, ese sí, lo vamos a rebanar y lo vamos a poner a cocer por 10 minutos. Y ya luego se lo pasamos a la sopita, ya después vamos a ver lo que sigue. Así que vamos a empezar a hacer nuestra sopita, familia. Nuestra pasta, pues tiene que ser poquita, familia. Tiene que ser poquita porque aquí lo que cuenta más es la verdura que le vamos a poner. Así, poquita pasta. Miren usted, nada más así, con esa. Ya por acá tenemos nuestra olla. Aquí también tiene, mientras se dora nuestra pasta, aquí tenemos nuestra olla también con muy poquito aceite de oliva. Vea usted, muy poquito aceite de oliva. Bueno, pues aquí le vamos a poner el tomatito para que se sazone. Vea usted, así. Sí, entonces la vamos a tapar, que se sazone muy bien el tomatito. Y mientras por acá de este lado, nuestra pasta se está dorando. Con el fuego muy bajito, muy bajito, porque como casi no tiene aceite, o sea, casi va así nada más, vea. Doradita, sin aceite. O sea, la idea es no comer tanta grasa, ¿verdad? Entonces nada más con el fuego bien bajito, bien bajito, para que no se nos queme. Así nada más, doradita. Con el fuego bien bajito. Mientras se termina de dorar nuestra pasta, vamos a tapar nuestro tomatito. Por aquí ya tenemos nuestro caldo de pollo, vea usted. Y tapamos nuestro tomate para que se sazone. Aquí está ya nuestro tomate ya bien sazonado. Vea usted. Entonces ya una vez que ya está sazonado, le vamos a poner su caldito de pollo. Así, mire usted. La hacemos así con el cucharón para que evitar todo lo que es grasa. No comer grasa, es lo mejor. No más que podamos aquí de caldito, porque sí se va a necesitar por la cuestión de la verdurita. Así, vea usted. El tomatito ya, ya está muy bien sazonado. Y aquí le vamos a poner ya la sopa. A ver, vea usted la sopa, cómo quedó. Nada más doradita. No se quemó. Así es como debe de quedar, vea usted. Nada más doradita. Entonces ya se la vamos a poner aquí. Ahí, una sopita de pasta. Aquí mismo lo que vamos a hacer, le vamos a poner las calabacitas en crudo, como ya les había comentado yo. Toda la calabacita se va en crudo, porque ahí se va a cocer. Ahí está. Igual le vamos a poner ya sus granitos de elote. Los granitos de elote con todo el caldito, porque el caldito del elote le da muy buen sabor. Todo el caldito. Ahí se va el caldito. Vea, ahí le completamos con el caldito de la verdura. El caldito de los elotitos que ya se cocieron por 10 minutos. Y aquí mismo le vamos a poner ya su cilantro. Aquí está el cilantro, vea usted, que es el perfume para nuestras comidas. Las yernitas, ¿verdad, familia? Bueno, así como lo ve usted, va a quedar bien rica esta sopa, bien sabrosa. Entonces luego lo que vamos a hacer aquí, la vamos a tapar por unos 10 minutos, familia, para que se cuezan las calabacitas y también la sopita, porque necesita cocerse ahí en su caldo. La sopa ya está hirviendo, ya se está cociendo, vea usted qué rica se ve. Está la sopita ya, familia. Ya está preparada la sopita, vea usted. Qué rica está esta sopa, mire usted. Aquí vamos a servir en este platito. Por acá, sí. Ve cómo se ven los trocitos de calabacitas, los granitos de elote. Se ven bien, ¿verdad? Mire usted, qué ricura de sopa. La verdad es muy sabrosa, muy nutritiva y económica también, ¿eh? También las dos cosas. Vea usted, señora. Bueno, pues eso es lo que preparé yo el día de hoy. Bueno, esta sopa es como muy reconfortante. Yo recuerdo muy bien cuando mi hija estaba en la universidad, que llegaba y me decía, ay, mami, vengo así como muerta de hambre. Y yo le decía, bueno, para los muertos yo tengo una rica sopa. Y se comía su sopa y me decía, mami, de verdad, de verdad que con esta sopa ya estoy más que viva. Vea usted, familia. Yo le recomiendo que haga esta sopita. Le va a gustar, le va a encantar. Mire usted esto. Vea usted qué rica, qué sabrosa está la sopita. Bueno, familia, pues eso es lo que yo preparé el día de hoy. Soy Mara y si a usted le gusta esta sopita, yo le voy a agradecer que me regale un like y que se suscriba a mi canal. Adiós. Bye.